Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor te lo puede pagar Muchos siglos de dolor Y muchos de pesar me amenazan caer Y es que me amenazas tú Por no quererte tu vida y tu querer Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Y es que me amenazan caer Y es que me amenazan caer Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Oh, 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 oh Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Oh, 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 oh Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Con siglos de dolor Pero puede robar Gracias por ver el video.